Fue en el 2009 cuando se realizó por primera vez la Feria de las Culturas Amigas en México, una invitación del gobierno federal a las embajadas que tienen representación en el país, lo anterior como método de apoyo al sector turístico de la ciudad. Estos países realizan muestras gastronómicas, culturales, musicales, exposiciones fotográficas, pictóricas, artísticas, fortaleciendo así la unión de las ciudades capitales de Iberoamérica. Y en este 2014 es que se realiza la sexta edición de la Feria de las Culturas Amigas en México y es el integrante del comité organizador José Luis Graf Vera, quien indicó que son 87 los países que plasman sus culturas en la Plaza de la Constitución de la Capital, donde al momento mantienen una asistencia de 2 millones de visitantes. La finalidad es acercar al visitante o al habitante de la Ciudad de México a las distintas manifestaciones culturales que tiene el mundo en esta ocasión, pues con 87 culturas extranjeras que nos muestran su diversidad cultural. Creo que vamos también a romper el récord de asistencia comparado con la emisión anterior, que fue de alrededor de 1.750.000 visitantes. Estamos calculando aquí ahora que está instalada en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de nuestra ciudad capital, arriba de 2 millones de visitantes. Para realizar esta feria se requirió del apoyo del Museo Nacional de las Culturas, el Antiguo Palacio del Arzobispado, el Fondo Histórico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como dos plazas y demás instituciones culturales. Esta feria inició el pasado 17 de mayo y culminará el 1 de junio con representación de todos los continentes de 11 de la mañana a 8 de la noche a diario. Tenemos representación de todos los continentes, está África, está Europa, está Asia, está Oceanía y obviamente está América continental, es decir, América del Norte, Centroamérica, América del Sur y el Caribe. Iniciamos el 17 de mayo y vamos hasta el 1 de junio, o sea, son dos semanas con sus tres fines de semana completos, de 11 de la mañana a 8 de la noche. José Luis Craft Vera detalló la importancia de realizar esta labor y el cual dijo ser un regalo de México para los mexicanos, para ampliar así los horizontes y conocer culturas del extranjero. Es como un regalo de la Ciudad de México a sus propios habitantes, digamos, porque es muy importante conocer otras manifestaciones culturales en abono de la amistad, de la tolerancia y del reconocimiento del extranjero, del otro, del que no somos, pero que somos iguales en términos de humanidad, pero distintos en términos de cultura, entonces acercarnos a las culturas distintas es una manera de engrandecernos todos y de ampliar nuestros horizontes. Por último, garantizó la seguridad y protección en esta muestra cultural para que todos los visitantes se acerquen y disfruten de esta gama de ideas, colores y sabores plasmados en los 87 stands de la sexta edición de la Feria de las Culturas Amigas de México. Con imágenes de Iván Nava para ORP TV, Ana Karen Moreno.